Atención, atención, los quiero todo el mundo acá alrededor mío. Vamos, todos. ¿Qué pasa, mami? ¿Qué? Eso es lo que me pregunto yo. ¿Qué pasa? ¿Con qué? Ahora te me... Vamos, por favor, vengan. Bueno, entonces me cambia la pinchita, te doy una mano en la cocina, así no me ensucio. Esta que está linda. Porque el tiempo en televisión es tirada. Sí. ¿Estamos todos? Bueno. Les quiero decir que hoy pude sentir en carne propia lo que es sentirse estafada, defraudada, desilusionada. Destilada. También. Dar de comer y ¿qué? Que te muerda la mano. Eh, Ángela, se la corta. Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Falta plata de la caja. Así les digo. Sí, y como el local momentáneamente está cerrado al público, el responsable de dicho acto delictivo tiene que estar entre nosotros. Pará, pará, pará. ¿Cómo sabés que no se lo llevó Hipólito al banco? No, porque yo chequeé la plata, la reconté cuando él se fue al banco y faltan 200 pesos, dos billetes de 100. Por favor, Nito, anda revisando a cada uno de nosotros. A ver si aparece la caja, por favor, contra la pared. ¿Qué te pasa? ¿Y vos cómo no la tenés vos? ¿Cómo sé yo que no la tenés? Vos callate, porque vos sos el principal sospechoso, porque antecedentes familiares tenés. Ay, mirá, antes de hablar de mi familia, la dote la boca, pero bueno, te voy a decir. ¿Ah, sí? ¿Qué querés? ¿Que empiece a hablar por tu tío, el estafador? ¿O tu madre roba maridos? ¿Eh? Che, no dejes la plata acá, no ves que está faltando una caja. Por favor, guardá esta plata, hacerme el favor. ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Esa es la plata! ¡Ahí está! ¿Qué les dije? ¡Eh, era de esperar! ¡Acá está el ladrón! ¿Qué plata? ¿De qué plata me hablas, señora? Es la primera vez en mi vida que veo esta plata. Hija, por favor, vení acá con mamita, vení. Vení. No, no, no sos un morso, amor. No, no, pará, mi amor, pará, pará. Esto es una cama de alguien, te lo juro por mi vieja, que yo nunca vi tan plata en mi vida.